Quiero invitarlos rápidamente a Libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 6 Quiero llamar su atención con esta palabra, quiero que esté atento, escuchando esta palabra Dios no quiere que solo seamos oidores, sino hacedores O sea, oímos la palabra y la ponemos por obra, amén Mira lo que dice Hebreos, capítulo 8, versículo 6 Pero ahora, diga conmigo, ahora, mira el que está tú le diles, ahora Mañana no me sirve, ahora, diga ahora Tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo Es un mejor ministerio Cuando es mediador de un mejor pacto Establecido sobre mejores promesas Si usted se da cuenta, en este versículo Ahí se repite la palabra mejor, mejor y mejores promesas Mejor, mejor, mejores Repito, mejor, mejor, mejores Porque eso lo repito, porque usted y yo no tenemos una cultura de mejor, mejor, mejores Generalmente, generalmente Generalmente, no siempre nos va bien Para nosotros sería malo, malo, malísimo Pablo está diciendo Mejor, mejor, mejores Mejores promesas En Cristo ¿Verdad? O sea, en el Antiguo Testamento Estaba la ley Y que la ley era buena Pero en Cristo Se traduce en mejores promesas Si las promesas del Antiguo Testamento Fueron buenas En el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento Son mejores Y eso es lo que quiero Pedirle al Espíritu Santo Que Él me guíe Para poder explicárselo Porque al explicárselo De manera simple Usted y yo podemos entenderlo Y al entenderlo Podemos aplicarlo ¿Cómo está? Buena la frase, ¿verdad? Bueno Se reviene el círculo de la frase Si lo explico bien Y usted lo recibe Y lo entiende Usted y yo podemos aplicarlo De mejor manera La Biblia dice Que mi pueblo desfallece Por falta de conocimiento Entonces Si Dios me da la habilidad Para poder explicarlo Usted va a poder aplicarlo De mejor manera Y me quiero basar En Lucas capítulo 5 Versículo 8 Versículo 9 Esos dos versículos Lucas 5 8 9 Dice así Viendo esto Simón Pedro Cayó de rodillas Ante Jesús Diciendo Apártate de mí Señor Porque soy un hombre Pecador Porque por la pesca Que habían hecho El temor Se había apoderado De Él Y de todos Los que estaban Con Él No sólo De Pedro Sino que de todos Los que estaban Con Él El temor de Dios Se apoderó De ellos No sólo de ti Sino de toda tu casa El temor de Dios Se va a apoderar De ellos ¿Cuántos lo creen? Hay una versión Que lo explica De esta manera Señor Por favor Aléjate de mí Soy un hombre Pecador Pues estaba Pues estaba Asombrado Por la cantidad De peces Que habían sacado Al igual Que los otros Que estaban con Él Pedro Estaba Asombrado Otra versión Y última Dice Señor Apártate de mí Que soy un pecador Y es que el temor Los había invadido A Él Y a todo su compañero A la vista De la gran Redada De peces Que habían Que habían Capturado Entonces Aquí Aquí hay un orden Y puedo entender Claramente De que estas Son mejores promesas Son Mejores promesas Entonces Todos conocemos La historia de Pedro Donde Pedro Está toda una noche Buscando pescado Y la barca Está vacía Pero Un momento Jesús Entra en la barca Y La barca Se llena Y de alguna manera Esas son Las realidades De la vida Hay barcas vacías Y hay barcas llenas No No se quede solo Con barcas vacías Le tengo una buena noticia También hay barcas llenas Llenas de abundancia El problema Que usted y yo Solo hemos visto Barcas Vacías Pero esa no es La tendencia Esa no es La lógica La diferencia Es que Cristo Se metió En la barca Y si Cristo Se mete En tu barca Tú vas a vivir La misma El mismo asombro Que dio Pedro ¿Cuántos lo creen? El asombro Se había apoderado De él Él quedó Asombrado ¿Por qué es importante La palabra Asombro? Porque eso es Lo que lleva A Pedro A dejarlo todo Y seguirlo La palabra La palabra La palabra Asombro Es lo que lleva A Pedro A dejarlo todo Dejar la barca Y seguir a Cristo El problema Que tú y yo No solo tú Yo también No vemos Asombros No vemos Nada distinto En el Evangelio Aunque la Biblia Dice que sus promesas Son mejores Con Cristo Pero tú y yo No las vemos Al no verlas No dejamos La barca No dejamos Los vicios No dejamos El cigarro No dejamos La pornografía No dejamos Nada de lo malo Porque no hay No nos asombramos No hay Una señal Clara De que Él es real De que Él es poderoso De que Él es grande De que Él es Impresionante Entonces A ti y a mí El Evangelio Más que cantar Y llorar Con esta canción Mora en mi vida No vemos nada Nada me asombra ¿Por qué Pedro Dejó la barca? ¿Y por qué Pedro Sigue a Cristo? ¿Por qué Pedro Vio Literalmente Primero La barca vacía Y después La barca La misma barca La ve llena Primero la ve vacía Y después la ve llena Eso Impactó A Pedro Cuando Cuando Cristo Lo tocó Ese día Que usted Se convirtió A Cristo Usted fue Impactado Usted fue Impresionado Por el Espíritu Santo Usted cayó De rodillas Y empezó A llorar Y a llorar Y a llorar Y no paraba De llorar Porque lo Porque lo impactó El Espíritu De Dios Usted Sintió Algo Que nunca Antes Había Sentido Usted Experimentó Algo Que nunca Antes Había Experimentado Porque hay Tanta gente Que viene A la iglesia Y se va De la iglesia Porque hay Mucha gente Que se descarría Porque no son Impresionados ¿Cuál es la diferencia? Por último En el mundo Puedo decir Que bueno Que hoy es viernes Y puedo salir A bailar A tomar A compartir Con los amigos Y pasarla bien Y el día sábado Seguir Y el día domingo Descansarlo Para que el día lunes Salí a trabajar ¿Por qué Pedro Cae de rodillas? Porque él fue Impactado Literalmente Quiero que Leamos Lucas 4.38 Lucas 4.38 El mismo Pedro Lucas 4 Entonces Jesús Se levantó Y salió De la sinagoga Y entró En la casa De quién? De Pedro Simón es Pedro La suegra De Simón Tenía una gran fiebre Y le rogaron Por ella Inclinándose Hacia ella Jesús Reprendió La fiebre Y la fiebre La dejó Y levantándose Ella Al instante Le servía Ese milagro A Pedro No le impactó Ese milagro A Pedro A Simón No le impactó No le hizo mella ¿Sabes lo que es mella? Este es el capítulo 4 El versículo En el capítulo 5 Pedro Cae de rodillas Y le dice al Señor Apártate de mí Porque soy Entonces Hay milagros Que te impacta Ahora Era el milagro De la suegra ¿Verdad? Era el milagro De la suegra Y dijo Que bonito Amén Suegra Está bien Que bueno Que Dios la bendiga Más que eso No pasó Pero cuando te toca a ti Cuando te toca Donde tú eres fuerte Cuando te toca Donde tú eres experto Pedro era un experto Era un pescador Cuando Dios te toca a ti Donde tú eres Literalmente Una persona Que conoce Su pega Y no pasa nada Y de repente Viene un extraño Y que te dice Poga mar adentro Y la barca Se llena Eso A Pedro Lo mató Su ego Lo mató Su orgullo Lo mató Porque él fracasó Literalmente Esa noche Él fracasó Pero viene un extraño A decirte Cómo hacer Lo que tú Lo sabes Por experiencia Lo que tú Lo sabes Por título Lo que tú Lo sabes Por la capacidad Del estudio Eso lo impactó Pedro Fue débil Donde debió Haber sido fuerte Pero viene alguien Y le dice Eh Hacia allá Y él dice Señor Maestro Toda la noche Hemos estado pescando Y no hemos pescado Nada Porque en Cristo Las promesas Son mejores Chao Me voy En Cristo Son mejores Las promesas Y Dios No es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Si Dios Lo dijo Dios Lo va A hacer ¿Cuántos lo creen Que Dios Lo va a hacer? El milagro De la suegra Pasó Desapercibido Para Pedro El problema Fue cuando Le tocó A él Y tal vez Tú has visto Un milagro O has escuchado Un milagro En otros Pero te tengo Una buena noticia Dios va a comenzar Contigo ahora Porque Dios Quiere que tú Te asombres Dios quiere que tú Te asombres Tú ves El milagro En tu abuelita Tú viste el milagro En tu mamá Tú viste el milagro En tu papá Tú viste el milagro En tu hermano En la vecina Pero Dios Lo quiere hacer Hoy contigo Prepárate Prepárate Dios lo quiere hacer Contigo Tú te vas a asombrar Tú te vas a asombrar Tú vas a quedar Sin palabra Tú vas a quedar Sin palabra Tú vas a quedar Así impálido Porque lo que Dios hizo Nadie Lo puede hacer Y Pedro lo sabía Porque él era pescador Él lo sabía Que lo que Jesús hizo Nadie podía hacerlo Porque era una pesca De día Se pesca de noche De día No se puede pescar Pero Jesús hizo Lo que nadie hizo Y Dios va a hacer Lo que nadie Ha hecho por ti Dios lo va a hacer ¿Cuánto lo creen? Dios lo va a hacer El Señor lo va a hacer El Señor lo va a hacer Dios te va a asombrar Mira el que está A tu lado A tu lado Y profetiza Dile Dios te va a asombrar Vas a quedar Vas a quedar Sin palabras Vive Dios Que es verdad Vas a quedar Sin palabras Por lo que Dios Va a hacer En tu vida Capítulo 4 La suegra Sin pena Ni gloria Capítulo 5 El hombre cayó El hombre cayó De rodillas Apártate de mí Porque soy un hombre Pecador Y esto es lo que me gusta Y el temor Se apoderó de él Y no solo de él De todo O sea Hay un temor Que viene Por lo que uno ve Por el milagro Que uno ve Yo no podría Volver atrás Si yo sé De donde vengo Pedro Esa conclusión Llegó Pedro Aquí el experto Soy yo Pero él Me está enseñando Y él hizo Lo que yo No pude hacer Y eso Debe asombrarnos Vamos al libro Deuteronomio Miren lo que pasa En el antiguo testamento Que es una buena ley Es una buena ley Deuteronomio 28 1 Esta es una buena ley Pero es una ley Que tiene Y lo anote Causa y efecto Diga conmigo Causa Y efecto Acontecerá Que si oyeres Atentamente La voz De Jehová tu Dios Para guardar Y poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te escribo hoy También Jehová tu Dios Te exaltará Sobre todas las naciones Y toda la tierra Es buena la ley Si tú la cumples Es buena ¿Verdad que es buena? O sea Si yo la pongo por obra Y obedezco Dios me va a exaltar Buena la ley O sea Causa y Efecto Causa Efecto Este es el antiguo testamento Es una buena ley ¿Qué es lo que es? Es una buena ley Pero es una ley Se cambió la camisa Es una buena ley Es una buena ley Que lleva una condición Si oyere Atentamente Y poner por obra Todo su mandamiento Que yo te prescribo Hoy Dios dice Te exaltaré Buena ley Buena ley Buena ley ¿Verdad que es una buena ley? O sea Tengo que poner Solo poner por obra Lo que Él me pide Obediencia Si obedezco Ahora Vea Quiero que vea Que si yo obedezco Esta es la promesa Sigamos Dos Esto es como livianito Y vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Como que me falta Una pelota De básquetbol ¿Verdad? Y te alcanzarán Si oyeres la voz De Jehová tu Dios Siempre hay una condición Si oyeres la voz De Jehová tu Dios Sigamos Bendito serás tú En la ciudad Y bendito tú En el campo O sea Bendito en Santiago Y bendito en Pucón No Es que Santiago Tienes que quedarte No Donde a la punta Del cerro voy Allí Dios me bendice Bendito El fruto de tu vientre El fruto de tu tierra El fruto de tu bestia La cría De tus vaques Y los rebaños De tus ovejas Bendito Bendita será tu canasta Y tu artesa de amasar Bendito será En tu entrar Y bendito Es una buena ley Es una buena ley Práctica No, no está hablando Del tercer cielo De cosas prácticas La artesa de amasar Tu refrigerador Bendito será En tu entrar Y bendito Es tu salir No tendré temor De portonazo Porque voy a salir Y va a ser bendito Voy a llegar En la noche tarde Y va a ser bendito ¿Verdad? O sea Es una ley práctica Sigamos Jehová derrotará Tus enemigos Que se levanten Contra ti Por un camino Saldrán contra ti Por siete caminos Huirán delante de ti Buena ley Buena ley Versículo 8 Jehová te enviará Su bendición Sobre tus graneros Sobre tus negocios Sobre todo aquello Donde pusieras Tus manos O sea La bendición No cae arriba del cielo Hay esfuerzo Hay sacrificio Tal esfuerzo Tus manos Y dice Y te bendecirá En la tierra Que Jehová Tu Dios te da Versículo 9 Te confirmará Jehová Por pueblo santo Suyo Tú eres mío Yo soy tuyo Como te lo ha jurado Cuando guardare Los mandamientos De Jehová Tu Dios Y anduvir en sus caminos O sea Siempre Está La demanda Si tú haces esto Yo te doy esto O sea Lo que escribí Causa Y efecto Versículo 10 Y verán Todos los pueblos De la tierra Que el nombre De Jehová Es invocado Sobre ti Y te temerán Todos verán Tu familia verá Que tú eres diferente Tus vecinos verán Que tú eres distinto Versículo 11 Y te hará Jehová Sobreabundar En bienes ¿Es buena la ley? Esto es Antiguo Testamento En el fruto De tu vientre En el fruto De tu bestia En el fruto De tu tierra En el país Que Jehová Juró a tus padres Que te había de Dar Versículo 12 Estoy terminando Te abrirá Jehová Su buen tesoro ¿Quién lo abre? O sea Hay un tesoro Que solo él O sea Hay tesoro Pero él tiene la Para abrirte Apliquémoslo en la vida De hoy Por ser el terreno Que Dios nos dio Ese es un tesoro Que Dios nos entregó Hay tesoros Que Dios abre Amén Te abrirá Jehová Su buen tesoro Para abrir Él tiene la llave Él tiene la potestad A quien quiere Se lo da Amén El cielo Para enviar la lluvia A tu tierra En su tiempo Y para bendecir Toda la obra De tus manos Prestarás a muchas naciones Y tú Nos pedirás Prestado Amén Amén Esas Esas son las bendiciones Vamos a las maldiciones Pero quiero leer Solo el encabezamiento Todo lo que es Dice A consecuencia De la desobediencia Pero Acontecerá Que si no oyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Y viene Son más las maldiciones Que las bendiciones Si tú lees Capítulo de Euteronomio Capítulo 28 Tú te das cuenta Que son más las maldiciones Que las bendiciones Viene una chorrera De maldiciones Heavy Si yo no Obedezco Si yo no No oigo Entonces Quiero irme Al Nuevo Testamento Cuando Pedro Ve la barca llena Pedro no le dice A Jesús Ayúdame La iniciativa Vino de quien De el El le dice Pedro Tira la barca Hacia adentro Y esa es una De las diferencias En el Nuevo Testamento Dios Toma la iniciativa Contigo Vosotros No me elegiste Yo te elegí La iniciativa Vino de De él Entonces Yo te elegí Para que sufrieras Yo te elegí Para que padecieras Yo te elegí Para que tengas cáncer Yo te elegí Para que te separaras De tu matrimonio No La iniciativa Vino de él Dios te eligió Vosotros No me elegiste A mí Yo Os elegí A vosotros Para que vayáis Y llevéis Fruto Y esos frutos Permanezcan Entonces la iniciativa En el Nuevo Testamento Viene de él En la barca La iniciativa vino De Jesús No fue que Que Jesús Vio a Pedro Y Pedro así triste Le dice ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Sino que Jesús Le dijo a Pedro Bogamar adentro Entonces la iniciativa Viene de Cristo Ahora Si yo lo miro Desde el Antiguo Testamento Yo habría esperado Que Jesús Hubiera dicho Pedro Arrepiéntete Pedro No sigas pecando Repite conmigo Esta oración Señor Jesús Perdona mis pecados Mis debilidades No Jesús le dice a Pedro Bogamar adentro Cuando baja La barca está llena Literalmente está Llena Y eso Es lo que asombró A Pedro Cae de rodillas Y le dice Apártate Porque soy un hombre Pecado Y eso es Ese es el principio Que Cristo Sigue En todos Sus tres años Que estuvo Sanando Enfermo Liberando Cautivo Se lo voy a demostrar Mateo 9 35 Vamos a Mateo 9 35 ¿Están entendiendo O repito todo de nuevo? Mateo 9 35 Dice Recorría Jesús Todas las ciudades Y aldeas Enseñando En la sinagoga De ellos Y predicando El evangelio Del reino Y sanando Toda Enfermedad Y toda Dolencia Del pueblo No le preguntaba Tu si Tu no Tu si Tu no Lo sanaba A todo Y dentro de todo Que sanaba Habían pecadores Habían gente Que fumaba Había gente Que estaba en pecado Había gente Que estaba separada Había gente Grosera Pero la Biblia Dice que Jesús Lo sanaba A todo Y yo Si yo fuera Una persona Grosera Llena de maldad Y de repente Soy sano De un cáncer Dios mío La lógica El sentido común Es que el temor De Dios Se apodere de mí Y no yo Siga pecando Si el tema De nosotros Es que Dios Ha hecho Cosas tan grandes Y nosotros Seguimos pecando Si ahí está El problema Nosotros Seguimos Haciendo lo malo Nosotros Seguimos Mintiendo Nosotros Seguimos Engañando De la obra Que Dios Ha hecho En nosotros Cuando la lógica El sentido común Es que al ver Lo que Dios Ha hecho En mí Al ver Lo que Dios Ha hecho En ti La lógica Es que tú Caigas de rodillas ¿Verdad? Y le digas Señor Apártate de mí Porque yo soy Un hombre pecador Y el temor Se apoderó De quién De Pedro Mira lo que dice Mateo 15 29 30 y 31 Mateo 15 29 30 Pasó Jesús De allí Vino junto Al mar De Galilea Y subiendo Al monte Se sentó Allí Y se le Acercó Mucha gente Que traía Consigo A los cojos A los ciegos A los mudos A los mancos Y a otros Muchos enfermos Y los pusieron A los pies De Jesús ¿Cuál fue el resultado? Lo sanó Ahora De esos cojos De esos ciegos De esos mancos No había gente mala Porque Él espera Que lo que Él haga en ti Te impacte Te sorprenda Y tú digas Dios mío Yo iba para allá Pero ir para allá Está malo Tengo que volver Al camino correcto Tengo que volver A hacer lo que es correcto Voy a hacer Lo que a Dios Le agrada Por lo que Él ha hecho En mí Porque Él sanó A los cojos Ciego Mudo Manco Y otro Mucho enfermo Y los pusieron A los pies De Jesús Y los Sanó ¿Se acuerdan Del niño Que trajeron Que era ciego Y le preguntaron Maestro ¿Quién pecó? Porque eso es la ley Este pecó La mamá pecó O este pecó Y Jesús dijo Ninguno de los dos pecó No pecó el papá No pecó la mamá Sino para que se manifiesten ¿Qué cosa? Las obras de Dios Para que se manifiesten ¿Qué cosa? Las obras de De Dios Imagínense Todos saben que yo Vengo de Shoah Imagínense Que Dios me toca Me impacta Y yo siento Lo que nunca antes Había sentido Y yo vi Lo que Dios nunca antes Había visto Y sigo igual Cuando eso Que yo vi El toque que Dios Me dio El bautismo Del Espíritu Santo Que Él me dio Eso me transformó Eso me Un arrepentimiento A nunca más Volver a ser Porque yo Si que hacía Cosas malas Pero lo que Él hizo El impacto Le pasó a Pedro Y dijo Wow Y dejó todo Y lo siguió A Cristo Y lo siguió A Él Si el tema Suyo Y mío Es que Lo que Dios Ha hecho Usted y yo Seguimos Haciendo iguales No hemos No hemos cambiado Por eso Aunque las promesas Son grandísimas Aunque son grandes Las promesas Usted y yo No las vemos Y aunque es mejores Y mejores Para nosotros Nada es mejor Entonces lo fácil Estoy esperando Ir al tercer cielo Para ahí gozarme Porque yo acá No quiero cambiar Ese De dejar Pedro la barca Y seguir a Cristo Eso se llama Verdadero Arrepentimiento Porque me pueden acusar Que Chaparro No predica Arrepentimiento Ese es un verdadero Arrepentimiento Dejarlo todo O sea Cambio de mente Cambio Cambio de mente Cambio de mente La pregunta mía Que yo la hago A este sector Que me mira con cara así Hasta asustado Los cojos Los ciegos Los mudos Los mancos Y muchos enfermos ¿No había gente mala ahí? ¿No había gente engañadora ahí? ¿Y por qué lo sanó? Porque Él quiere Nuevo Testamento Antiguo Testamento Causa y efecto Nuevo Testamento Impacto Impacto Y tú sentirlo Lo que nunca Antes En tu vida Había Sentido Vamos al libro Mateo 14 35 Relój Detén tu camino Mateo 14 35 35 Y 36 36 Mira lo que dice Mateo Cuando le conocieron Los hombres De aquel lugar Enviaron noticias Para toda aquella tierra Alrededor Y trajeron a Él Todos los enfermos Trajeron a Él Todos ¿Entienden la palabra Todos? Todos Versículo 36 Y le rogaban Que la dejase tocar Solamente el borde De su manto Y todos Los que lo tocaron Quedaron Sanos Yo imagino a Jesús La mujer del flujo de sangre Que ella está diciendo Si lo toco Seré sana Si lo toco Me va a costar Me voy a hacer paso Entre la multitud Son puros hombres Yo no Literalmente Yo no me puedo acercar Ante Él Porque soy Estoy considerada Como una mujer inmunda Flujo de sangre Pero voy a tocar Y cuando ella va para allá Esto es pura versión chaparro Voy para allá Voy para allá Y Jesús le dice No me toques Eres santa Hablas lengua Danzas Te pones faldas largas Jesús dijo Alguien me tocó Alguien me tocó Y quedó mirando Y ella sintió que Vergüenza Y fue sana Jesús no la interrogó Jesús no la interrogó Estás bien delante de Dios Esa mujer Nunca más fue la misma Esa mujer Nunca más fue la misma Imagínense Ocho años Doce años Doce años Fluyendo sangre Fluyendo No paraba con nada Gastó todo su dinero Y cuando fue a Jesús Tocó Ella fue sana ¿Qué fue ella? Ella fue sana Vamos a Lucas capítulo 4 Versículo 40 Lucas capítulo 4 Versículo 40 Lucas capítulo 4 Versículo 40 Al ponerse el sol Al ponerse el sol Todos los que tenían enfermos Diversas enfermedades Los traía a él Y él Poniendo las manos Sobre Cada uno de ellos Los Sanaba Nosotros le ponemos Tanta regla a la gente Para recibir un milagro Siete pasos para un milagro Siete pasos para tener éxito Él los tocaba y los sanaba Porque tengo Estas sensaciones de mi espíritu Que el impacto Lo primero El impacto Que tú recibes Al ver lo que Dios ha hecho Tu barca llena Debe provocar en ti Asombro Decir Dios mío Dios mío Sentir que te ama Que murió en la cruz Que ocupó tu lugar Que ocupó mi lugar Imagínense la encorvada De 18 años Que estaba en la iglesia Ella no dijo Jesús Sáname No Jesús le dijo Eh mujer Enderezate ¿Cómo? ¿Cómo Dios? Su pacto es mucho mejor En Cristo En el Antiguo Testamento Primero había un deber Una responsabilidad Aquí nada Por eso usted le puede Predicar a mucha gente Usted puede orar Por gente que está enferma Y que aunque estén Estén fumando Usted ore por ello Dios los sana El impacto Va a provocar en ellos Cosas extraordinarias Cosas gloriosas Van a correr Van a correr A la iglesia Van a correr A la iglesia Por lo que ellos Vieron De lo que Dios Hizo El mundo dice Ver para creer Esto es ver Para creer Literalmente Esto es ver Para creer Lázaro murió Vino a decirle A Jesús Lázaro tu amigo El que tu amas Ha muerto Y el se demoró De más Pero lo hizo Adrede Apareció el sistema Religioso Apareció la hermana Diciendo Hubieras estado aquí Mi hermano No hubiera muerto No te he dicho No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios No te lo he dicho Que si crees Verás La gloria De Dios Cuando Jesús Le dice a Pedro Cuando se estaba Hundiendo Y le dice A todos A Pedro Y a todos Los discípulos Hombre de poca fe ¿Sabe lo que significa Hombre de poca fe? ¿Por qué Tienen tan poca fe? ¿Por qué se conforman Con tan poco Habiendo mucho En él? ¿Pero por qué se conforman Con tan poco? Hombre de poca fe ¿Cómo no pueden Tener más fe Para cosas más grandes Para cosas más Extraordinarias Para cosas más Inimaginables ¿Cómo ¿Cómo no pueden Tener Fe? Cuando dice Hombre de poca fe ¿Por qué no tienen Más fe? ¿Por qué se conforman Con tan poco? ¿Por qué? Eso es lo que Jesús Está diciendo ¿Por qué se conforman Con tan poco Habiendo Mucho? Mira lo que dice Pablo En Hechos Capítulo 17 Hechos Capítulo 17 Versículo 25 Mira lo que dice Pablo El Dios El Dios Que hizo El Dios Que hizo el mundo ¿Cuántos creen Que mi Dios Tu Dios Hizo el mundo Y todas las cosas Que en Él Hay Siendo Señor Del cielo De la tierra Él es Señor No solo del cielo Y aquí abajo El Señor Es el diablo No Él es Señor Y lo dijo Pablo Él es Señor Del cielo Y de aquí abajo La tierra No habita En templo Hecho por mano Humana Versículo 25 Ni es honrado Por mano de hombre Como si necesitase De algo Él no necesita Nada Pues Él Es Quien da A todos Vida Aliento Y todas las cosas Vida Aliento Y todas las cosas Él Por eso cuando Él dice Hombre de poca fe ¿Por qué tienen Él es el Él es el Quien da A todos Y qué es Lo que Él Da Vida La palabra Vida En toda su Plenitud Aliento En toda su Plenitud No solo Aire para respirar En toda su Plenitud Y nos da Todas las cosas Salud Alimento Y no es que te cae El cielo Dios te crea Las condiciones Te hace los caminos Dios te conecta Dios te ayuda Dios te abre Una puerta Dios hace camino Donde no hay camino Él Él lo hace Porque tú eres Su Su hijo Tú eres Su hija Él es el Quien da A todos No Que yo Ya estoy Vieja No 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 Yo No me voy A casar Ya se me Pasó El tren Él es el Quien da A todos No Algunos Él no Selecciona Algunos Para darle Si Dios Me da A mí No 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 Es porque Soy Chaparro Sino que Él me da Para que yo Te predique Con ejemplo Para que yo Te predique Que lo que Él ha hecho Conmigo Dios lo quiere Hacer contigo Que Él no Hace excepción De persona Soy una muestra De botón Para ti Soy un tubo De ensayo Romano 8 31 Romano 8 31 32 Que pues Diremos a esto ¿Qué va A decir A esto Tu cuestión Religiosa Si Dios Por nosotros La pregunta Es ¿Quién Contra Nosotros? ¿Qué Pues diremos A esto? ¿Qué Puede decir A eso? No Es que Tengo Un jefe Malo Pero la religión Nos cuesta Nos cuesta Entender Nos cuesta entenderlo ¿Qué pues diremos? Si Dios Es por Nosotros No está diciendo Por mí Porque Él murió Por todos Por su iglesia ¿Quién ¿Quién Contra Nosotros? Versículo Siguiente El que nos Catimonia Su propio Hijo Sino que Lo entregó Por todos Nosotros Pregunta ¿Cómo No nos Dará También Con Él Todas Las Cosas Él murió Por nosotros Eso es lo más Grande No va Suplito Necesidad Si Él Hizo ya Lo más Grande ¿Cómo No Como No Nos Dará Con Él Algunas Cosas Todas Las Cosas Un Matrimonio Feliz Una Familia Contenta Hijos Estudiando En La Universidad Preparándose Si el Señor No viene Antes ¿Cómo ¿Cómo No Nos Dará Con Él Cuánto Hice Conmigo Todas Las Cosas Algo Dios Va A Ser En Usted Que Lo Va A Impactar Lo Va A Asombrar El Señor Dios Te va A Asombrar Porque El Que Tú Hayas Repetido Señor Jesús Perdona Mis Pecados Acepto No 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 Ha Sido Tan Sólido No Ha Sido Tan Fuerte Para Que Nunca Te Apartas De Él Pero Cuando Él Te Impacta Cuando Él Hace Lo Que Nadie Puede Hacer Por Ti Tú Tienes Que Caer De Rodillas Delante Del Señor Y Decirle A Dios Apártate De Mi Porque Yo Soy Un Hombre Pecador Primero Le llenó La Barca Y Después Él Dijo Reconoció Soy Un Pecador El Orden Que Tú Y Yo Conocemos Primero Reconozco Que Soy Un Pecador Después Me La Llena Aquí Primero Te La Llena Para Que Tú Reconozcas Que Yo Soy Un Pecador Versión Evangélica Primero Acepta Reconoce Que Eres Malo Canalla Para Que Después Te Llene La Barca Y Hay Mucha Gente Que Dice No Yo No Voy Al Evangelio Porque Dios Soy Muy Malo A Eso Dios Se Lo Come Con Limón Ha Ha Conocido Gente Dice No Todavía No Me Llega La Hora No Yo Yo Dice No Yo Sé Que Me Va Llega La Hora Pero Todavía No Como Si Ellos Manejaran Su Vida Como Si Ellos Manejaran Su Vida No Yo Sé Que Algún Día Voy Llegar A La Iglesia Yo Sé Que Algún Día Voy Acompañar A Mi Esposa Si Yo Lo Sé Que Yo Soy Muy Malo Todavía Perdónen Que Le Repita Esto Pedro No Dice Primero Perdóname Porque Soy Un Pecador Y A Consecuencia De Eso Dios Le Llena La Barca Y Dice Oh Gracias Primero Ve La Barca Asegurado Donde Te Sigo Donde Vamos Entienden Esas Dos Realidades En el Antiguo Testamento Es Obediencia Bendición En el Nuevo Testamento Es Bendición Obediencia Temor El Temor Se Apodera De Ti El Poder Se Apodera De Ti No Te Suelta Termino Con Esto El Hijo Pródigo Se Fue Pero Volvió Que Él Lo Salió A Buscar O El Papá Se Sentó En El Living De La Casa Y Lo Esperó En El Living De La Casa Allá Viene Así Te Quería Ver Y Lo Esperó En El Living De La Casa Me Tienes Que Decir Algo Me Tienes Que Pedir Perdón Tú Sabes Cuanto Sufrimos Porque Te Fuiste Siéntate Tienes Que Decirme Algo Eso Haríamos Nosotros Los Evangélicos Si O No Siéntate Tienes Que Decirme Algo Porque Callas La Biblia No Dice Eso La Biblia Dice Que Él Salió Corriendo Él Corrió Hacia Él Lo Abrazó Lo Besó Y Él Le Dijo Papá He Pecado Contra Callo Le Devolvió Todo Un Pastor Dejó La 99 Y Salió Por Los Montes A Buscar La Que Se Había Perdido La Yucara La Rebelde La Enojona Y La Salió A Buscar Y Dice Que Cuando La Encuentra La Toma Y La Pone Donde En Su Regazo Y Dice Que Se Gozó Al Verla Y Después Llegó A La Casa Y Le Gritó A Toda La Familia He Encontrado Mi Oveja La Más Mala La Que Estaba Perdida Hagamos Fiesta Ese Es El Dios Todopoderoso En Cristo Son Mejores Las Promesas En Cristo Son Mejores Las Promesas Mejores Mejores Son Mejores No Son Peores Son Mejores Póngase De Pie Vamos A Orar No Quiero Que Llegue A Su Casa Diciendo Puedo Sigue Fumando Y Dios Me Llena La Barca Igual No No Es Así El Orden es Dios Te Llena La Barca Y Eso Debe Producir Temor Arrepentimiento Metanoia Cambio De Mente Por Lo Que Veo Así Que Quiero Orar Para Que Dios Te Asombre Esa Va Ser Mi Oración Que Dios Te Asombre Cuanto Necesitas Que Dios Lo Asombre Que Nunca Han Visto Ni Una Cuestión No Han Visto Nada Ni Una Ala De Un Ángel Ni Una Patita De Un Ángel Nada Pero Que Dios Nos Asombre Con Hechos Concretos No 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 Quiero Que Dios Me Va A Bendecir No Quiero Hechos Concretos No 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 Quiero Que Dios Me Va A Ayudar Quiero Hechos Concretos Soy Como Pedro Perdóneme Soy Como Pedro Veo Veo Milagros En Otro Y Bonito Yo Necesito Un Milagro Y Quiero Que Repita Esta Oración ¿Están Preparados? Si Señor Jesús Quiero Darte Gracias Por Esta Linda Oportunidad De Predicar Tu Palabra En El Antiguo Testamento Había Causa Y Esa Causa Producía Un Efecto La Obediencia Producía Un Efecto El Efecto Era La Bendición Pero En Nuevo Testamento Cristo Cambio El Orden Primero Te Impacta Primero Te Impacta Primero Te Llama Te Bendice Es Es lo Que Nos Nos Decimos El Primer Amor En El Primer Amor Sentimos Lo Que Nunca Antes Habíamos Sentido Somos Impulsados A Buscar A Dios En Ese Primer Amor Dios Hace Cosas Extraordinarias Que Acentúa Mi Fe Fortalece Mi Fe Para Yo Seguida Creciendo Para Yo Seguir Desarrollándome Y Poder Llegar Al Plan Y Al Propósito Que Dios Tiene Conmigo Esta Mañana Tú Me Has Dicho Tengo Mejores Promesas Para Tengo Mejores Promesas Para Tengo Mejores Promesas Tengo Una Barca Llena Tengo Una Barca Llena Donde Tú Fallaste Donde Tú Te Equivocaste Donde Tú Te Equivocaste Donde Tú No Tuviste Éxito Conmigo Vas A Tener Éxito Y Te Lo Voy A Demostrar No Hagan Nada Hasta Que Yo No Te Lo Demuestro Hasta Que Tú No Veas Con Tus Propios Ojos Porque La Biblia Dice Cosas Que Ojo No Vio Cosas Que No Han Subido A Mi Corazón Son Las Cosas Que Dios Ha Preparado Para Aquellos Que Le Bendíceme Dame La Fuerza Dame La Gracia Lléname De Expectativa Tú Me Vas A Asombrar Esta Semana Dios Va A Ser Algo Me Va A Asombrar Por Lo Que Estoy Orando Por Lo Que Estoy Pidiendo Me Va A Asombrar Y Ese Asombro El Temor Se Va Apoderar De Mi El Temor Se Va Apoderar De Mi Temor Se Va Apoderar De Mi Y Eso Será Para Siempre Y Podré Decir Quien Me Separará Del Amor De Cristo Ni Lo Alto Ni Lo Bajo Nada Me Podrá Separar Del Amor De Cristo Cuéntame Un aplauso Grande Al Señor